¿Pero cuántos meses tiene? Vamos a ver si es Lara. Adelante, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, adelante. ¿Quién nos habla? Le habla Erick, Rizet, de Movisolucion. Ay, qué bueno, Erick. ¿Cómo está? Carolina, Yerick, Amado y Francis. Erick, usted es el más famoso. Erick, permíteme decirle, Erick, usted es el más solicitado, el más afamado, el más deseado en este espacio. Bueno, muchas gracias, pero he cogido una fama no muy grata, pero yo siempre estoy disponible para responder cada una de las dudas que tengan. Bien, adelante. En estos momentos, porque me comuniqué con la gobernadora después de su declaración y le aclaré muchas cosas que ella no tenía en contexto. Se le explicó a ella de que el camino es siempre nuestro talón de ajile y por cual solicitábamos a todos los medios de que fueran y miraran el camino. Porque el camino, como Amado y Etián, me dijeron también que fueron. La importancia de este camino para nosotros es poder dar con más rapidez una asistencia a todos los barrios. Ese camino nos toma a nosotros dos horas transitarlo, depositar nuestro desecho y salir otra vez, donde nuestros camiones sufren, ruptura de muelle, miles de cosas que lo haría uno nuevo, uno viejo, en ese camino, en esa situación. Entonces, la gobernadora se enfocó en lo que vio en el camino. Nosotros, para mantener ese camino limpio, ella va a crear una seguridad especial, porque nosotros no podemos ser responsables de un vertedero municipal, como todos sabemos, que ahí vierte Penare, ahí vierte Jaya, Aguayo, Cenoví y demás. Entonces, nosotros no somos responsables al 100% del vertedero. Si fuera un vertedero privado, como lo dice el de Rafael, ahí solamente entran por una sola puerta y notificado y pesada la basura. Entonces, son cosas muy diferentes. Eso se está haciendo en todos los vertederos a nivel nacional. A nosotros no nos ha llegado un turno. Y ese camino nos ha costado a la empresa Móvil Soluciones, que algunas personas dicen que es fantasma. Es bueno que vayan y vean ciertos cinco empleados trabajando diario, sacando 300 toneladas de basura diaria de San Francisco. De lo sucio que somos aquí. Y nosotros damos una asistencia a barrios, no todos los días. Un ejemplo, los barrios de turno. Si tú vas hoy al barrio Santa Ana y tomas fílmica, tú vas a encontrar mucha basura, porque hoy le corresponde la recogida. Entonces, eso es algo que los medios deben de manejar, porque no es simplemente que tú allí veas una funda. Tú pregunte si esa basura se recoge hoy o se recoge mañana. Porque ahí es que está el trunco, donde las cámaras pueden hacer mucho bien y pueden hacer mucho mal. Permíteme, Carolina. Eric, ciertamente conocemos esa parte. Y parecería que la pregunta que te voy a hacer es cómo llover sobremojado. Sabemos la situación del vertedero y las dificultades que ustedes tienen, que no les permite hacer un buen trabajo. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué esto no pasaba anteriormente? ¿Qué es lo que pasa con Alcaldía, Móvil Soluciones? Los barrios están en Algarete, y perdón el término, pero que no hay forma. Mira, se han combinado dos actores. Siempre esas situaciones sucedían, y que nos retrasamos con dos horas, que nos retrasamos. Fue, por ejemplo, anoche. Nosotros sacamos también un parámetro para cubrir lo que se pudo haber quedado. Yo te puedo mandar unas imágenes donde les montan esa foto que se mandaron a Cerratejo. Entonces, ¿qué pasa? Que el ayuntamiento tiene una gran problemática. Y no podemos hacernos de la vista ciega. Tenemos que ser realistas. Y cada quien que asuma su responsabilidad. Nosotros estamos haciendo el trabajo que le corresponde a la alcaldía, dándole un pie de amigo al ayuntamiento y a nuestro alcalde. Pero a ellos les corresponde la recogida de muchos de los desechos sólidos que nosotros hoy estamos recogiendo también. Ellos tienen cuatro unidades de camiones, de las cuales solamente una está trabajando. Ellos tienen 11 motocarretas, de las cuales hay cuatro solamente trabajando. Entonces, nos reunimos con SIGIO antes de ayer, y presentamos un plan nuevo, aumentamos los barridos de aceras y contene, que el Yerján, como es del Capacito, sabe que hasta por el Capacito pasaban dos veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Ahora solamente es uno, se va a aumentar el barrido y ellos van a reparar sus unidades. ¿Por qué? Porque nosotros haciendo nuestro trabajo y ellos no haciendo el de ellos, causa un caos. Y a nosotros se nos lentiza, o sea, se hace más lento la recogida nuestra. Una pregunta, Erick. Sí. ¿Afecta la recogida de basura, lo feo y detartalado de algunos camiones? Mira, lo feo, nosotros hemos prometido... ¿Pues eso es lo que está diciendo la gente? Sí, realmente no es mentira que alguna de nuestras unidades está muy deteriorada a causa de ese camión. Si usted compra un camión nuevo, no dura más de un año en ponerse en esas condiciones, porque en la gestión pasada, el ayuntamiento se ganó a causa de un buen manejo y que ganamos la ciudad más limpia, a nivel nacional, se ganó un camión y es bueno que vayan y lo vean hoy, se lo recibió en esta gestión y ya este camión está totalmente destruido porque el camino carga de hacer su daño. Erick, ¿qué dice el ayuntamiento? Porque ciertamente, a raíz de que usted había llamado anteriormente a este programa y había justificado la situación del camino, nosotros fuimos allá el pasado sábado y efectivamente comprobamos la situación, andamos en un vehículo nuevo, todoterreno, que es el vehículo llamado y nos dimos cuenta que hasta para ese vehículo, estando seco y sin carga, era difícil el tránsito por ese camino. No sé si tenemos las imágenes, muchachos, ahí. Debiera ponerla, porque él no la ha visto y él no la ha visto. Sí, por favor. Por favor, las imágenes del reportaje del sábado. Entonces, ciertamente, ¿qué le ha dicho el ayuntamiento con relación a esto? Nosotros nos conversamos con los hermanos La Jara para preguntarle, ¿verdad? Más o menos cuánto conllevaría asfaltar este trayecto. Nos hablaban de unos 30, 35 millones por kilómetro y entonces hay unos 2 kilómetros y algo. Estaríamos hablando de 70 millones de pesos. No, oye, Jan, eso difiero de ti porque nosotros en ningún momento hemos solicitado asfalto. No, no, pero sería lo ideal. Bueno, sería lo ideal, pero vamos a ser un poco más prácticos y con un material que se llama Tosca, que es un material de muy buena calidad. Y se sube en algunos puntos el camino donde tiene que hacerse y se le hacen unos drenajes que llevaría, porque ustedes fueron en la época perfecta. No, no, nosotros fuimos estados secos ahí. Yo me imaginaba, pero vamos a volver cuando llueva. No, cuando llueva, por ahí me encanta. En la camioneta de Amado. En la camioneta de Amado no creo que pueda aguantar ese trayecto. No, no, no comprometemos. Yo quiero también explicarte otra cosa, Jan, que no sería ese monto tan elevado si se haría con las recomendaciones y la experiencia que ya nosotros tenemos en ese camino, porque nosotros lo hemos interpido y hemos invertido más de 15 millones de pesos que no está dentro del contrato. Eso no corresponde a móvil, pero si nosotros no lo hacíamos, no había poder llevar los residuos sólidos a ese mercado. Pero fíjate tú, Erick, que tú acabas de decir que ustedes han invertido más de 15 millones de pesos que prácticamente están perdidos, porque si se hace el trabajo de un... Un elefante blanco. ¿Verdad? Exactamente. Si se hace el trabajo de una sola vez, entonces estos muchachos, Lola Jara, tienen razón. Vamos a resolverlo completo, vamos a hacerle la falta de dos, porque si no, si se hace a media, se va a estar invirtiendo el dinero y de tarde o temprano vamos a gastar los 70 millones y no vamos a tener la carretera, el trayecto asfaltado. Mira, Yeyan, en cuanto a eso, hay una situación. Nosotros hemos invertido los 15 millones por etapa, no han sido juntos. Quizás si hubieran sido juntos, el resultado hubiera sido diferente. Pero nosotros lo hemos ido haciendo por tramos, porque para nosotros es insostenible un costo de esa magnitud de la Junta, de un solo desembol, pero lo hemos ido haciendo progresivamente y hemos mejorado algunas zonas donde todavía quedan ese tipo de zonas que ustedes vieron, que no hay que abundar sobre el tema. Pero esa es la situación real que nosotros tenemos. En la gestión pasada, Dominicana Limpia nos propuso y nos puso fecha de intervenirlo. Y Dominicana Limpia ya se fue y no tenemos ninguna autoridad que nos acercaron y no tienen el plan. Supuestamente nosotros somos el tercero o el tercero para intervenir. Por último, Erick, un poquito breve ya por último, una preguntita. Sí, muy breve. Estamos con otro tiempo. Sí, porque hay comunidades que dicen y se quejan, aquí no los mandan, que duran hasta 15, 10 días, más de lo establecido, que dos veces a la semana o tres, depende del calendario. Y a veces se extiende demasiado las fechas para llegar a los barrios. Por ejemplo, no escribían del Gruyó, me parece. Fueron a la parte baja y el camión no subió a la parte alta de esa zona. Mira, si tú me permites, y tú tienes quizá algún camarógrafo que puede enviarlo a los Gruyó ahora mismo, a mí me gustaría, porque de esa manera desmontamos muchas cosas que a veces se dicen los micrófonos sin saber el daño que pueden ocasionar. Es bueno que si usted tiene la capacidad, yo no sé que la tiene, enviar un camarógrafo y que grabe el barrio de los Gruyó. Llamaron y dijeron que no estaba recogido. Que vaya. Y ahí empezamos, si es verdad o mentira, como se le hizo el otro día en otro programa de ustedes. Y se le demostró también de que no era real lo que se estaba hablando. No es que no todas sean verdad. Claro. Porque no puedo tampoco decir eso. Bien, eso es así. Gracias, Eric. Eric Risset, director ejecutivo, ¿verdad?, de Móvil Soluciones, por esta pequeña entrevista donde nos aclara una serie de puntos. ¿Continuamos con los bozados? Vamos, cuando terminemos con esta fase, vamos a una entrevista interesante. Así que adelante. El 2710, ok, lo de Cusquín, que ya no quiere que digan que es del gobierno de Danilo, que ganaba. No quiere que digan qué día, qué es ahora, qué es actual. Lo del gobierno. De mañana.